...acondicionamiento, nos decía Osorio que aquí permanece unos 21 días, cualquiera de estos rubros, ahí está el maíz amarillo, fíjense en aquel camión anaranjado, y aquí está el arroz, vamos a acercarnos un poquito, por favor. Adán, ¿qué te parece este gobierno de calle tres años después y poder ver cómo cae el arroz, que han sembrado nuestros campesinos, nuestros productores, el maíz amarillo, el maíz amarillo por allá, el maíz blanco para nuestra arepa, y bueno, y para el alimento de animales también, el maíz amarillo y el arroz, parte de la comida del venezolano, ¿qué siente? A tres años la victoria perfecta, y en gobierno de calle, que ya estamos viendo los resultados, porque el financiamiento de la banca agrícola, el direccionamiento de la banca privada, es parte del gobierno de calle, de eficiencia en la calle. Sí, muy buenas tardes, camarada vicepresidente, a todo el pueblo de Venezuela, nosotros estamos, pues por supuesto, muy contentos, aquí con todos los productores, las productoras de la zona, con los cereales de varinas. Aquí, viendo cómo se inicia el arrime de esta cosecha maravillosa, podemos decirle a todo nuestro pueblo, camarada vicepresidente, desde aquí el saludo al presidente, hijo de Chávez, Nicolás Maduro, aquí Varinas ha cumplido la meta que se propuso para la cosecha de los cereales. Aquí en el maíz blanco, vicepresidente, Venezuela entera, nosotros ocupamos en Varinas el tercer lugar en producción para el consumo, como maíz blanco y maíz amarillo. Y en arroz, estamos en el tercer lugar también para el consumo, pero una noticia bien importante, es que desde el año pasado, estamos en el primer lugar en la producción de semillas, la semilla del arroz, para surtir a todos los productores del país. Grande noticia en este gobierno de calle, hacia la victoria perfecta, un día como hoy, Jorge, 7 de octubre, tú lo decías, a tres años de aquella gran victoria de nuestro comandante eterno del pueblo venezolano. Y hoy también es el día de la patrona de Alberto Arbelo Torrealba, la Virgen del Rosario. Un gran saludo a todo el pueblo de Sabaneta, de Alberto Arbelo, de toda Varinas y de toda Venezuela. Ahí seguimos, la lucha ideológica.